Si alguien te pudiera ayudar, ¿qué le pediría? Que me curaran. ¿Vos no queréis que ni comida ni nada? Que te ayuden para que te curen. No, claro, curar eso, porque no hay comida también. Claro, ¿no? Claro. Que me den medicina para que me curen comida. ¿Está bien una sola? Hay que llevar y sobrevivir a lo mejor. Si te deprimí, ¿qué quieres? El deprimido fue llevar hasta Chuchillo. ¿Tienes como que eres libertad? No, es lo mejor que esta vida. Aquí te sufres, te gozas, tanto de todo. Y esto es lo mejor que hay.